Ella era muy dada a mandar a los hombres y se encaficheaba cuando le gustaban Ella era muy bonita de caderas anchas, cabellera negra y ojos de esmeraldas Siempre la miraban en buenos carrazos, rellena las llantas, era su costumbre Cantaba corridos puros cinaloenses y aventaba un grito, ¡Vivan las mujeres! Pero un día se enamoró de un árbitro muy bien plantado Cuando lo quiso domar, ella ya estaba domada, de rabia quiso llorar Pues se sintió desgraciada Un día que tomaban en una cantina, el narco le dijo, ¡Ya no me interesas! Fue por una apuesta que te hice mi amante, pero te acabamos y hazle como quieras La llamada se paró, con la pistola en la mano Cuando el piso revirar, ya lo tenía encañonado, a los hombres como tú Me da vergüenza matarlos, dicen que no lo mató Pero le golpeó la cara, le dejó una cicatriz Para que no la olvidaras